y ya estás feliz que por cierto no te mentes si la tienes grabada y bien sí 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 creo que sí directamente victoria magistral unos segundos grave tenemos 22 que son en realidad 23 más la tuya de 24 ya hemos hecho más que no ha pasado y este nuestro ya le quedan unos días estamos a 20 es que llevamos casi una diaria vamos más de una a 22 porque es 22 llevan más de una diaria el de valencia el de la andía pasasol tienes el primo tengo más pero me sobra si yo tengo pocas familias y me sobra la mitad bueno ahí van dos tres al castillo ese que estás cayendo tú yo he cogido la mierda de él me voy a ir de aquí si ya están aquí hostias yo si no no si no si no no si no Tengo, tengo aquí zumitos, cogete ese zumito antes de salpicón, te salpico ya, si dale Mira que rico me vas a abrir este medio litro Ahí va uno malo 59 Bueno, me está tirando Es que está cayendo de todo Ida por él, vengo por él, eh Yo me voy a ir, eh, Antonio Bueno, son dos, son dos Antonio Por los dos de antes ¿Dónde estuve yo? Me voy Que ya estoy aquí Antonio, no huyas Muy bien, ahí A los dos marroquíes Se me han matado Joder La novia viene del compañero, nunca se huye Antonio Ya, ya, ya Joder Salvo que tengo más miedo que todo el compañero Que también puede ser, eh Hay que ir para allá Espera que me tengo que tomar aquí un botiquín Y así encontró A mí me jodió el zumo Mucho Bueno, hasta 34 Estamos, acá estamos muy cerca Bueno No sé si hay una bala perdida o me han disparado No sé si hay una bala perdida No sé si hay una bala perdida Es que te la encuentres tú Es que no parece que fuera para mí Pero la he visto ¿Tienes champiñones por ahí? ¿Tienes champiñones por ahí? No sé, había dos Bueno, aquí no sería un precipicio Es que con la niebla esta no es un carajo, eh Opa, es el plano Es el pequeño Voy aquí hasta A esta isla No hay nada aquí, en esta isla Pues hay un tío malo ¿Dónde? ¡Mirale! ¡Ya le veo! ¡Allí! A ver que le pregunto Ya no le pregunto No le pregunto nada Mátale y ya toma por culo Joder, pues haber tirado yo unos escáneres por aquí Y no la había detectado Bueno, aquí hay polillas 38-23 38-23 38-23 Bueno, la que está cayendo de lava No le di No le di A ver... Cuervo es como no le sale al principio Pues el nuevo movimiento que va a haber la temporada que viene es deslizarse O sea, como derrapar Vámonos, Antonio Vámonos, Antonio Vámonos, para acá No le digo No le di No le di Ah, no, pues mira, estamos dentro Venga, vamos a... ¿Podemos ir? ¿A este morado podemos ir? Sí Mira, aquí un salpicón hay Pues... me hace falta a mí de todo Espera, a ver Nos pegamos una salpicada Espera Espérame si me da algo esta Puta madre ¿Te salpicas o no te salpicas? Sí, sí, espera Dale Dale Joder no hay nada por aquí 25, 17 Pum, pum, pum No hay nada por acá No hay nada por aquí No hay nada por aquí No hay nada por aquí y con este completo del todo Bueno, ya he prendido ahí el fuego del Antonio No he perdido nada yo Pues hay un fuego ahí abajo Pues yo no soy De hecho me voy a quedar aquí por si acaso No he perdido nada yo No he perdido nada yo ¿Qué más está mandando la Marta? A ver Una foto Mira Antonio ¿Alguston? ¿Qué puntería tengo? Con este código dice nos dan una hamburguesa Lo que tiene que hacer es gimnasia No come hamburguesas ¿Qué? Hacer gimnasia no come hamburguesas Aquí están adentro Yo voy a coger los Cóper que hay por aquí A ver si encuentro un fusil El que me gusta Si no fuera aquí un tío malo cerca Pues yo estoy aquí Al coño el Carmen Estoy yo Y he dejado abajo El detector Otra de las huellas Por ahí Ah ya sé dónde Bueno no Eso es un cuervo Es un cuervo eso ¿Cómo ha gasto? 12-7 Antonio Ah mira Ya sé cómo hacerlo Con Piedra esta Que le cambia en fusil normal 10-6 Antonio Y otra vez los pasos Ahora está más cerca Les oigo Sí Por aquí está ¿Dónde estoy yo? Sí Está casi en la tormenta Aquí Bueno y me pillara Mira tormenta ¿Le matas a Antonio o no? Estoy en la ayuda Te ha ayudado eh Antonio Gracias Cuidado ¿Qué ha pasado? Estoy voluminado 5-3 Antonio Bueno mira dónde está subido el robot Apartate de su visión 5-3 eh 2-2-1 Sí pues arriba está el 1 El El Acabo de bajar ahora Un ataque Es muy poderoso Ya 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 Voy a ver si se encuentran con los otros Están disparando los otros detectores O el compañero de este No déjale el de robot que se distraiga Con los Con los otros ¿Qué tal andas de munición? 111 de fusil Toma ¿Quieres un fusil? No 120 Toma también Bueno bueno Yo creo que guerra entre dos robots ¿No? Coge eso No sé 4-2 Se acaba la fiesta Pues ya sabemos Que Que La parejita tiene robot Por mano por él Ya le hemos hecho reventar al robot Uno lo ha marchado Y uno ha muerto Por ellas ¿No se ha quemado tío? No Eso lo llevo al paio Y metelo en el teléfono de Marta Se está quemando Uno ya ha muerto Pues Está ahí ¡Dama! ¡Dama! ¡Data y Munda! ¡Data y Munda! ¡Data y Munda! Te quería hacer con la Rata y Munda Pero ha salido del tronco Ni robot ni mis cojones 33 Vale Bueno Como esta era la última Qué poco me has ayudado Antonio Sí No No ha ayudado mucho Bueno A matar al robot sí Pero A este otro no Hombre Las polillas Las polillas Las polillas lo dejan cerrado Sí Sí Me has ayudado Con las polillas lo dejan cerrado Le has hecho salir de su cóndiga a la Rata Viserable Bueno Volvemos a la sala Yo tengo transmisión Suscríbete y activa la campana Muchas gracias ¡Suscríbete y activa la campana!